Acercate Wally, dale, no tengas miedo Ahora hacele un click en el chiquitito, un solo click Ahí, y ahí va a aparecer el monitor Aquí vemos el lobo y el Wally Hizo varios ruidos Mirá, mirá, mirá Dale, dale, acercate un cachorro Mate, al cuello ¿Cómo va a ser el problema, boludo? Cerré al dos y se pescó Termina en el agua ¿Cómo lo veo en el agua? No, adentro el pesquero No te va a dejar pasar, eh ¡Macho! ¡Animate a pasar por delante! ¡No, no, no! ¿Quedó en el medio? ¡No, no, no, no! Tranquilo, papá Tranquilo que es una foto La filmé, la filmé La filmé, dale Pará, pará No, no, no! Justlo no, no, no! Gracias.